El gobierno decreta congelamiento del cartón de huevos en 70 lempiras en todo el país. El congelamiento no es a un precio nuevo, sino que es al precio que existía ya en el mercado. Ellos estaban dormidos cuando el río me atacó. Lluvias de las últimas horas provocaron serios estragos en diferentes colonias de la capital. Con suerte tuvieron la oportunidad de salir. Me sacaron a mis hijos, sí, pero todo perdí. ¿Todo? Sí, todo. Soy Juan Orlando Hernández. Presidente Hernández crea revuelo al recordar frase de campaña en la que se proclamó como próximo presidente. De las manos de Dios y el apoyo del pueblo hondureño, voy a ser el próximo presidente de Honduras. Esta noche, porque nos importa, el tercer año del concurso infantil, reflejando la transparencia a través del dibujo. Y salieron pues impresionantes dibujos que usted no hallaba realmente cuál dejarlo en primer lugar, cuál en segundo, cuál en tercero.